Hola, Andrea. Bien, no nos escucha, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andrea? Pero te tenemos una imagen y todo. Bien, bueno, Andrea, estás ahí en el Congreso, estás. O en la Casa Rosada, ¿no? Sí. Estamos en el Congreso, porque aquí va a estar empezando la actividad alrededor de las 11 de la mañana, 11 y cuarto, 11 y media de la mañana, ya estamos aquí en el Congreso. Perfecto. Andrea, ¿cómo se vivió anoche este último acto político, podríamos decir así, de despedida de la expresidenta Cristina Fernández? ¿Cómo están las calles hoy? Bueno, las calles están muy convulsionadas. Es bastante difícil transitar por Buenos Aires ya desde el día de ayer, pero en esta mañana aún más, por la cantidad de calles cortadas que hay en los alrededores del Congreso, de la Casa Rosada. ¿Y cómo se vivió anoche? Bueno, ustedes lo han visto en parte, esa división que se ha dado en la sociedad a partir de la última votación y principalmente del ambiente que se ha generado en estos días de transición, como una pulseada entre quienes se iban y quienes se quedaban. Así se vivió ayer hasta las últimas horas, en esa puja entre simpatizantes y apoyantes de Cristina Kirchner, de su gobierno, del kirchnerismo, y por su parte los de Macri que también, ya sobre las 12, se juntaban allí frente a su casa, en la avenida Libertador, dando su apoyo. Eso fue mutando los simpatizantes quienes habían en la calle. Ayer era el día de Cristina Fernández, ayer era el día de la despedida, y cuando se fue acercando esa media noche, la hora que terminaba el mandato de Cristina Fernández, fue que empezó a ser invadida a las calles por los simpatizantes de Macri. Andrea, ¿qué dicen los colegas en la República Argentina? ¿Qué comenta la gente en la calle respecto de lo que va a suceder que Cristina no va a estar presente en la transmisión de mando? ¿Cómo lo toman los periodistas argentinos y la visión de otros colegas extranjeros, como en tu caso, pero de otras partes del mundo? ¿Lo ven como algo ridículo o qué piensan? Bueno, en principio mucho desconcierto. Inclusive para trabajar era como increíble saber en dónde iba a ser la ceremonia, en qué momento esto se definió todo a altísimo momento, las acreditaciones que no estaban disponibles, y lo que dicen los colegas y lo que dicen los periodistas aquí, bueno, no tiene antecedentes. Algo así, por parte de los políticos también, hay como una gran vergüenza de que hoy esta asamblea legislativa esté tomando juramento a un nuevo presidente elegido democráticamente y que haya una gran bancada que no esté presente allí. Una bancada que inclusive ha tenido diferencias en estas últimas horas porque se ha convocado a no estar participando de esta asamblea legislativa, pero algunos de ellos por eso de la democracia, de la patria por encima de los partidos políticos van a estar presentes en el día de hoy. Ese es un poco el espíritu de división que se ha ido marcando en estas horas por esa división que se ha marcado entre la presidenta saliente y el presidente que viene. Bien, Andrea, veíamos alguna de las notas que realizabas ayer en la plaza. Ahora estás en el Congreso, pero digo, en esa zona viste algo que hiciera pensar que se van a quedar los simpatizantes de Cristina Kirchner en la plaza o en las zonas donde va a estar Mauricio Macri. El espíritu era un poco lo que decía, que en el día de ayer fuera el día de Cristina Fernández, que los lugares públicos, principalmente la plaza de Mayo, los alrededores de la Casa Rosada, estuviera teñida por el kirchnerismo en las últimas horas de mandato, pero que hoy estaban dispuestos en su mayoría. Hay que ver si todos acatan esta convocatoria de desplazar, de dejar esa plaza libre para los simpatizantes de Macri cuando se traslada desde aquí, desde el Congreso hacia la Casa Rosada en horas del mediodía para estar recibiendo esos atributos de la banda y el bastón que tanto se ha hablado en estas horas, que puede ser algo menor para el lado de todos los problemas que tiene este país, pero que ha dado una señal política hacia el exterior muy importante, principalmente de los mandatarios. Ayer hablábamos también con algunos embajadores de acá, de Argentina, representaciones diplomáticas en Argentina que tenían como mucho desconcierto también con las misiones que estaban llegando y que no sabían de qué forma iban a ser atendidas por las autoridades de gobierno. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y te seguimos viendo en todas las ediciones de Telemundo. Bien, no nos escucha por la música.